Lente Regional, noticias y opinión. En este ejercicio que realizamos, buscamos de manera articulada la Policía Nacional y el Ejército Nacional brindar a la ciudad en caso de que se presente una situación que altere el orden público y la seguridad ciudadana del departamento. La idea es generar el bloqueo de las vías en la ciudad con el fin de que en caso de presentarse esta situación, lo logremos ubicar antes de que salgan de la ciudad a los delincuentes. El balance fue bastante positivo, cubrimos 27 puntos de cierres en el municipio de Florencia y a sus alrededores. El vehículo o el señuelo que teníamos fue ubicado afortunadamente 6 minutos después de que se generó la alerta a través de la Central de Comunicaciones de la Policía Nacional. ¿Qué permite medir ese tipo de operativos? Bueno, es entrenar a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional al igual que el Ejército Nacional con el fin de que ya memoricen los sitios que tienen que bloquear en la ciudad, que son los sitios claves para evitar que los delincuentes se den a la fuga. En este caso, ¿simularon qué tipo de operativo? Bueno, simulamos un vehículo en donde unas personas habían hurtado un vehículo, se generó la alerta a través de una llamada al 123, a través del CADET y mediante la verificación de cámaras, también apoyamos a las patrullas que se encontraban en los diferentes barrios de la ciudad, se hizo efectivamente el bloqueo en los rombois, también a la salida de la ciudad de Florencia y una patrulla del cuadrante 4 ubicó el vehículo en el rombois de los espejos afortunadamente y el tiempo de reacción fue de 6 minutos, que es un tiempo rápido, la idea es memorizarlo y agilizar esta actividad. ¿Cómo fue la reacción de la comunidad en este ejercicio y cuál es el llamado para cuando se registren hechos de alteración de orden público? Bueno, el llamado a la comunidad es que acaten las órdenes que dan las patrullas en la ciudad, este es un ejercicio que realizamos lo más real posible, por eso no damos una información previa a la comunidad para que tengan conocimiento, el llamado es a la tolerancia y entiendan que estos ejercicios es para garantizar efectivamente la seguridad de todos acá en Florencia. ¿Cuántos uniformados participaron, coronel? Participaron aproximadamente 200 uniformados aquí en el municipio de Florencia y el personal del Ejército Nacional. Muchas gracias al coronel Tayy Rivera, comandante de la Policía del Caquetá, por entregarnos el reporte de este operativo, el plan candado, que se adelantó de manera articulada con el Ejército Nacional. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Servac Soluciona, una campaña de compromiso social y de atención al usuario, con nuestro sentido de trabajo social y comunitario. Realizamos campaña de apoyo social a la comunidad, brindamos soluciones efectivas a los problemas que se presenten con los servicios que prestamos. El programa social, Servac Soluciona, cuenta con huella ecológica, oferta de productos y servicios, intervención operativa, recepción de PQR como objetivos fundamentales. Servac Soluciona, agua valiosa para la vida. Cuídala.